Este viernes en Las Varillas, un espectáculo para toda la familia, llega por único día, Super Show 3D Extremo, una experiencia sorprendente en pantalla gigante, en el salón del Club Mitre, entrada general mayor o menor, 300 pesos y te llevas de regalo los lentes 3D, este viernes 20 horas, único día, único espectáculo, no te lo pierdas, llega a Las Varillas, Super Show 3D Extremo, increíble.